El periodista y editor de arte, cultura y espectáculos de CDN en el Caribe, Alfonso Quiñones, fue reconocido con el Premio Nacional de Crónica Social. Lisa Gil nos tiene más detalles de esto y otras actividades sociales. El periodista y productor Alfonso Quiñones fue reconocido en el marco de la celebración del Premio Nacional de Crónica Social, con el cual se distingue la trayectoria de cronistas y empresas que realizan una labor social. Quiñones recibió el Premio como pionero de la Crónica Social, así como por sus aportes a través de cada trabajo realizado en su más de 50 años de labor. La Crónica Social importantiza a los cibénicos, inyectando valiosos aportes al periodismo mexicano y a la sociedad. De verdad, este país me ha dado muchas cosas que mi país me llevó y me ha dado sobre todo el poder ser, el poder aportar, el poder recibir y el poder crear. Durante la premiación realizada por la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, también fueron reconocidos los periodistas Héctor Romero, Miguelina Santos, Yaira Casó, Ana Mercy Otañez, así como otros profesionales del área. El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, inauguró el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, ubicado en el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo, el cual representa un legado que el Banco Popular Dominicano entrega a la sociedad en el marco de su 60 aniversario. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel Grullón, acompañado de su esposa, la embajadora de la República Dominicana en Francia, Rosa Hernández de Grullón, destacó la importancia de la Casa del Cordón, un histórico inmueble erigido en 1503. Nos sentimos hoy complacidos de haber restaurado nuevamente la Casa del Cordón, símbolo de nuestra identidad corporativa, para alojar en ella un nuevo espacio que pone de relieve su valor cultural y su trascendencia histórica. Patio Capital Partners lanzó dos proyectos inmobiliarios en Santo Domingo Este. Se trata de Patio Bosch y Patio Med. caracterizados por una ubicación estratégica que busca facilitar el acceso a servicios y comercios, así como la incorporación de espacios que priorizan el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Patio Med es un modelo básicamente integrador, donde en vez de hacer un hospital, hacemos centros ambulatorios, junto con consultorios médicos, junto con centros de imágenes diagnósticas. Patio Bosch es un centro comercial que tiene la característica que hay un parque que lo atraviesa, o sea, es algo bastante innovador, hemos llegado a un acuerdo con la ciudad. El grupo Volques Martínez y Asociados presentó el proyecto inmobiliario Torre Vistas del Teatro 21, un residencial de 72 apartamentos que estará ubicado en el corazón de Gascue. La torre incluye espacios de co-working, spa, gimnasio, salón, multiusios y de reuniones, así como otras áreas a través de las cuales se busca brindar comodidad. La abogada Luz del Alba Rodríguez puso en circulación su libro En la mente de una abogada joven, dedicado a estudiantes de derecho con el objetivo de imitar a transformar la percepción de la referida carrera en el país. El escrito estará disponible en diferentes puntos de venta, así como en línea a través de Amazon. Lisa Gil, CDN.